Uber, seis años ya de recorrer Michoacán. Seis años, con ese seis años que Dios nos presta vida de hacer este recorrido. Platícame brevemente cómo nace esta historia. Esta historia nace con un amigo, sigue siendo y es mi amiguísimo, ahorita pertenece a otro grupo, y decidimos hacer este corrido. Él me invita a mí, fue el día de él, y lo seguimos haciendo, los primeros años no tuvo mucho éxito, y decido tomar, él me deja el grupo, y sigo dando, y ya con conocidos, y venir personalmente a ver, o darles a explicar lo que yo pretendía, lo que yo quería, he ido teniendo un poco de apoyo con las autoridades, con gente ajena, que me ha patrocinado, porque eso ocupa patrocinio, se ocupa mucha dedicación, y ahí va creciendo, ahí va creciendo. Llevo tres años haciéndolo solo, como presidente de Hermandad 15, que es lo que busco la Hermandad Biker, y que sigamos rodando juntos. ¿Dónde tiene su base la Hermandad? La Hermandad 15 en Morelia, Michoacán. Morelia, objetivo de este bello paseo. Del bello paseo, o sea, dar a conocer las tierras y las cosas michoacanas, la verdad, yo creo que falta darles a conocer y a difundir, y más que nada, lo que hacemos nosotros, como ahora toca a Colola, dar el kilo de ayuda, todos los motociclistas deben de traer un kilo de ayuda, que es el que se va a dejar en Colola, por agradecimiento, que nos permitan esas playas tan lindas, que son, nos toca ver el desove de las tortugas en Colola, mañana, mañana y el día domingo en Barra de Piche, la liberación de tortugas. ¿Qué has encontrado con este recorrido para Michoacán? ¿Qué he encontrado? He encontrado mucha satisfacción, muchos amigos que he encontrado y he dejado, y espero que, como el señor Robert, que fue uno de los que me acompañó hace un par de años, ahora me vuelvo a encontrar aquí, pero para mí es una gran persona. ¿Encuentras necesidades, obviamente, al paso de tu camino? Claro, hay muchas necesidades, ¿no? Y nosotros, ¿qué más quisiéramos? Dejar un granito de arena, y que no piensen que seamos malos, o porque nos vean encuerados de piel. No, la mayoría somos profesionistas, y el otro comerciantes, o se dedican a alguna profesión o actividad. Con esto le demostramos al exterior de Michoacán, es decir, a nuestro país, y por qué no también a la opinión internacional, que en Michoacán no es lo que se piensa, no es lo que se dice, y esto es una prueba. Así es, y ojalá y nos unamos. ¿Pero qué? ¿Qué opinas? Que no tiene por qué temer, porque nosotros lo único que queremos es pasear y dar a conocer, y no hemos tenido ningún obstáculo, y espero no tenerlo, y que vean que no es verdad lo que se dice, para mí. En esta ocasión, ¿cuántas motocicletas con su conductor te acompañarán en el recorrido? Más de cuatrocientas. Más de cuatrocientas. ¿Esperas que se sumen más en el trayecto? Sí, faltan más todavía que vienen en camino, que llegan hoy por la noche a Cualcomán. ¿Cuál es el proyecto, más bien el trayecto, perdón? Ahorita de Morelia, pero estamos aquí en Apaxingán, primer parada, dormimos en Cualcomán, ahí nos dan el apoyo para acampar, nos ofrecen un lugar, nos ofrecen una cena, mañana ahí desayunamos, y ya no paramos hasta Colola. ¿Algo que quieras agregar por ahí? Que somos amigos, y que apoyen esa campaña que estoy haciendo del Kilo de Ayuda, y con mucha confianza pueden venir a ver las motos, y a sacarse una foto, y aquí estamos. Ahora estamos rodando aproximadamente, en mi registro tengo casi 12 estados los que me acompañan, tengo dos compañeros americanos y uno de Canadá, que bajaron a este recorrido, Querétaro, México, Toluca, Zitácuaro, uno que son del estado, Guadalajara, Tacámbaro, León, tengo varios estados que me están acompañando a este recorrido, Valle de Santiago, y más que estamos ahorita aquí rodando. A ver compañeros, 30 compañeros con boleto de mano, para pasar a la comida, y los que no, y los que quieran ir avanzándole, avanzando ahí. 30 compañeros con boleto de mano, para avanzar. 30 compañeros con boleto de 105 par aná�, y los que nos ayudan a multiply con boleto de mano, y los que nos ayudan a hacer, pero por favor serán los que no vengan a la comida. Los que nos ayudan a dar, y los que nos ayudan a la comida. ¡Vamos a perder! 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 la 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 ¿Pueden traer radiadores? No. ¿Eso ya trae radiadores? ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Pueden traer radiadores? ¿Pueden traer radiadores?